Alicia. Las historias de Alicia, escritas por Lewis Carroll, o lo que es lo mismo, el reverendo Charles Ludwig Doxon, son cuentos para niños. Buscar en ellas profundidad y multiplicar las interpretaciones posibles es, por tanto, algo absurdo, incluso terroríficamente erróneo. Así se expresaba a principios del siglo XX un escritor y también filósofo inglés, G.K. Chesterton. Pobre, pobre pequeña Alicia. No sólo la han cogido y la han hecho recibir lecciones, la han obligado a imponer lecciones a los demás. Algo frío, impuesto y alejado de la intención inicial que no se debe hacer. Y, sin embargo, se hace constantemente y cada vez más, porque, aun si Chesterton a principios del siglo XX todavía entendía a Alicia como protagonista infantil y, posteriormente, Walt Disney se empeñó en hacer una película de dibujos animados de Alicia en el País de las Maravillas, las historias de Alicia resultan crecientemente extrañas y ya han pasado a ser prácticamente incomprensibles para los niños. Los chistes de Alicia son comprensibles como tales para el público para el que fueron pensados. Es decir, las niñas de la familia Lidl, el decano de Oxford, de las que Alicia era la mediana. Cuanto menos tengamos en común con ellas, menos los podemos captar. Así, si no conoces a la familia y sus costumbres, si no vives en Oxford, si no conoces los poemas y canciones populares en la Inglaterra victoriana y si no lo lees en inglés, el 90% de los juegos de palabras y referencias se te escaparan. Cosas muy conocidas para todos los niños ingleses del momento daban lugar a la parodia constante de Carroll y gran cantidad de personajes e historias buscan sólo prolongar un juego de palabras o un retruécano que suena gracioso en inglés a niños de hasta 10 años aproximadamente. Buscar interpretaciones psicoanalíticas en ello sería absurdo. No vamos a hacer eso aquí, no vamos a psicoanalizar al reverendo Doxon, pero sí vamos a lanzarnos al absurdo de dar anotaciones sobre Alicia en el País de las Maravillas. Ese absurdo es la vía de acceso al texto que permanece y se hace cada vez más necesaria cuanto más nos alejamos de las circunstancias particulares del público para el que fue creado. Además, el absurdo va incluido en el libro. La historia es manifiestamente absurda y está llena de paradojas no tan casuales, puesto que el reverendo Doxon era profesor de lógica y utiliza chistes y ejemplos que aparecen más o menos desarrollados que aquí en otros textos suyos. Y por si fuera poco, la propia realidad de la creación de Alicia en el País de las Maravillas se sitúa en una paradoja. Todas las personas que fueron a la excursión en la que el reverendo Doxon inventó y contó por primera vez las aventuras de Alicia bajo tierra, en principio lo tituló así, a las niñas Lidl, recuerdan claramente que fue el 4 de julio de 1862 en una preciosa tarde de sol. Y sin embargo, los anales meteorológicos de Oxford señalan que aquella tarde llovió a cántaros. Alicia en el País de las Maravillas narra, evidentemente, un sueño muy extraño, pero que nunca termina de girar a pesadilla, pues es para niños. Alicia así reacciona con inusitada calma a la cadena de sucesos que se va contando. Lo primero que le pasa es que siguiendo a un conejo blanco entra en su madriguera y cae por un agujero, que parecería atravesar todo el planeta Tierra, porque no se acaba nunca. Por si no teníamos datos de que parte de nuestras dificultades para comprender a Alicia son por deficiencias en los intereses culturales actuales, resulta que aquí Carroll está aprovechando para jugar con las características de una caída libre hacia el centro de la Tierra y recogiendo lo que era especulación bastante extendida por entonces sobre qué pasaría en la hipótesis de un túnel que pudiera atravesar la Tierra por el centro. Así Alicia, que tiene tiempo de entretenerse mientras cae, coge un tarro de mermelada de naranja de un estante y cuando ve que está vacío, no quiso soltar el tarro por temor a matar a alguien abajo, así que se las arregló para meterlo en una de las alacenas al pasar ante ella en su caída. Esto no tiene gracia si no caes en que el tarro no puede caer más deprisa que Alicia y al soltarlo se le habría quedado delante. No sé si atravesaré la Tierra de parte a parte en la caída. Carroll ya conocía la solución al problema teórico o experimento mental de qué pasa con un objeto en un túnel que atraviesa el centro de la Tierra. Cae a velocidad creciente y aceleración decreciente hasta el centro y luego sigue su viaje decelerando hasta la salida del túnel, donde vuelve a iniciar el viaje en sentido contrario, no infinitas veces porque lo acaba parando la resistencia del aire justo en el centro de la Tierra. Pero además es que Carroll se llegó a plantear si esto no serviría para viajar en tren utilizando la fuerza de la gravedad como fuente de energía, construyendo túneles rectos entre ciudades que como tendrían que tener el punto medio necesariamente más cerca del centro de la Tierra que todos los demás, actuarían como si la primera mitad del viaje se hiciera cuesta abajo y la otra mitad aprovechando la velocidad adquirida, lo cual podría funcionar si no hubiese ningún tipo de resistencia o rozamiento que lo frenase. Y tardaría siempre lo mismo, lo mismo que Alicia habría tardado si realmente hubiese estado cayendo a las antipatías, como llama ella a las antípodas. Cuarenta y dos minutos. Sí le daba tiempo a curiosear los estantes del camino. Cualquier viaje posibilitado por esta teoría duraría siempre lo mismo, los cuarenta y dos minutos, igual que siempre son las seis de la tarde en la casa del sombrerero loco. Él y sus amigos están condenados a tomar el té eternamente porque es eternamente la hora del té. Esto es cuando Carroll escribió, todavía la costumbre inglesa no era el té de las cinco. Toda la conversación de Alicia con el sombrerero gira en torno a malentendidos o absurdos comprensibles como juegos de palabras. Alicia se refiere al tiempo como it, ello, mientras el sombrerero corrige que no es ello, sino él. Y el problema es que Alicia no lo conoce personalmente, por eso no puede hacerle peticiones a su gusto, algo que el sombrerero sí podía, hasta que el tiempo se enfadó con él y lo dejó anclado en las seis de la tarde. Los días pasan para él, pero no la hora. De hecho, su reloj lo que marca es el día. Y atrasados, además. La aplicación de la lógica formal con resultados absurdos era uno de los pasatiempos favoritos de Carroll, que añadió este capítulo con posterioridad a la famosa excursión de la tarde soleada. Así, el sombrerero y sus amigos hacen todo tipo de juegos de palabras que son imposibles de inventar al vuelo y que, curiosamente, habrían divertido a Bertrand Russell, que fue luego conocido por su parecido a los dibujos del sombrerero de John Tenniel, que aparecen en la edición original de Alicia. Coincidencia absurda también. Las derivaciones en juegos lógicos de la rama analítica de la filosofía inglesa están apareciendo ya aquí. El acertijo más famoso del capítulo, que no tiene en principio solución, es ¿en qué se parece un cuervo a un escritorio? La ausencia de solución provocó muchas hipótesis, tantas que Carroll en 1896 propuso una, en que puede producir unas cuantas notas, aunque muy deprimentes. Aunque otra, que reflejaría mejor el espíritu lógico de Carroll, sería la propuesta por E.B. Rian, en que en ambos hay una B. Ni cuervo ni escritorio contienen la B, pero en ambos, la palabra ambos, hay una B. Sí, el sombrerero loco habría dado la respuesta por correcta. ¿Quién eres tú? Dijo la oruga. No era esta una forma alentadora de iniciar una conversación. Alicia replicó con cierta timidez. Pues... Pues creo que en este momento no lo sé, señora. Sí sé quién era cuando me levanté esta mañana, pero he debido cambiar varias veces desde entonces. Alicia, desde su aterrizaje en el fondo de la madriguera del conejo blanco, cambia de tamaño muchas, pero muchas veces a lo largo de esta historia, y se empieza a preguntar si sigue siendo ella misma. La cuestión se complica porque es incapaz de demostrarse que es ella, Alicia, la que siempre creyó ser. Su incapacidad de llegar a una conclusión, a pesar de las pruebas a las que intenta someterse, la acompañan a lo largo del relato. Intenta recordar cosas que sabía, poemas que ha estudiado, y lo recita todo, pero mal, con palabras diferentes, dando rienda suelta a las parodias de todo tipo de poemas. Piensa que a lo mejor no es ella ya, sino otra niña más torpe. Acaba por aceptar que no sabe quién es. Ha cambiado tantas veces en este día tan raro. El gato de Cheshire, que sí aparece y desaparece a voluntad, y por partes, ya en el libro, no es idea de Disney y eso, le propone una alternativa. Pero yo no quiero andar entre locos, comentó Alicia. Ah, eso es algo que no puedes evitar, dijo el gato. Aquí estamos todos locos. Yo estoy loco, y tú estás loca. Carroll se interesó por esa situación en la que sueñas, y vagamente sabes que sueñas. Intentas hacer algo, y todo es insensato, un razonamiento que resulta absurdo, a pesar de la intención de que resulte correcto. Y cómo eso podría ser precisamente un estado de locura, la incapacidad de distinguir dónde se está, cómo se está, si despierto o dormido. ¿Quién eres tú? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que este sitio en el que estás es realidad y no sueño? Hay infinidad de ejemplos de literatura, no para niños precisamente, que contienen estas preguntas. ¿Y estos pasajes de Carroll? ¿Han sido comparados con este, del Teeteto de Platón? Teeteto. Efectivamente, Sócrates, no sé cómo probar lo uno más que lo otro, pues en ambos casos los hechos se corresponden con precisión, y no hay dificultad en suponer que durante toda esa conversación nos hemos estado hablando en sueños, y cuando en un sueño nos parece estar contando sueños, el parecido de los dos estados es bastante asombroso. Sócrates, ¿ves, pues, cómo surge fácilmente una duda sobre este punto, ya que se llega incluso a negar la realidad del estado de vigilia o la del sueño? Y como nuestro tiempo está igualmente dividido entre estos dos estados, en cada una de las dos esferas de existencia el alma sostiene que los pensamientos que están presentes en nuestra mente en ese momento son verdaderos, y durante una mitad de nuestra vida afirmamos la verdad de lo uno, y durante la otra mitad la de lo otro, y tenemos la misma confianza en los dos. Alicia despierta al final de la historia y le cuenta todo a su hermana que procede a soñar el sueño de Alicia. ¿Quién sueña entonces? Este recurso Carrol lo explotará más y mejor en la secuela de Alicia en el País de las Maravillas, a través del espejo, donde todo está invertido además y va en todas las direcciones posibles menos en la que debe ir. Absurdo, cada vez más absurdo, insensato, disparatado, pero atado a su propia lógica lingüística y presentado como real. Por eso, sigue sirviendo de fuente inagotable tanto de acertijos de lógica como de comparaciones terriblemente absurdas, como la del juicio al final de este libro con la situación de K en el Castillo de Kafka. Absurdo.